hola en este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar una cámara ip como cámara web últimamente hemos recibido llamadas preguntando si es posible hacer esto realmente si se puede en este caso voy a utilizar una cámara mini pt de high look físicamente es esta cámara la tengo cableado hacia mi modem lo primero que vamos a hacer es descargar un software que se llama split cam ese software es gratuito y una vez hecho esto vamos a utilizar el protocolo rtcp de la cámara como podemos saber cuál es la dirección que tenemos que utilizar nos podemos apoyar en un tip técnico que realizó nuestro compañero javier huereque sobre las cámaras que manejamos en cisco vamos a ver en este caso hic vision y cámara ip el ejemplo o la dirección que vamos a tener que utilizar es esta rtcp dos puntos diagonal diagonal admin y enseguida la contraseña de la cámara recordemos que estas cámaras la contraseña es admin más su código de verificación la dirección ip que tenemos configurado en la cámara y el puerto 554 diagonal streaming diagonal channel diagonal 1 esto es lo que nosotros vamos a capturar recordando un poco como podemos saber qué dirección ip tiene esta cámara todo esto lo podemos saber con el ibms 4200 escaneamos la red y encontramos nuestra cámara seleccionamos y si queremos cambiarle la ip únicamente basta con hacerle doble clic ponemos dhcp la contraseña admin más el código de verificación que tiene la cámara y ok con esto vamos a obtener la ip que tiene nuestro modem o que nos va a asignar el modem una vez realizado estos pasos vamos a abrir el software split cam aquí basta con agregar le decimos que vamos a agregar una cámara ip y vamos a poner el rtcp que vimos hace un momento recordando un poco rtcp dos puntos diagonal diagonal admin la contraseña que es admin más el código de verificación arroba la dirección ip que tiene la cámara dos puntos el puerto 554 diagonal streaming diagonal channel diagonal 1 con eso vamos a agregar y tenemos la vista de la cámara hasta aquí únicamente lo hemos agregado en este software vamos a hacer un ejemplo en mi caso voy a utilizarlo con el mid de google aquí tengo mi cámara de web de la computadora vamos a cambiar configuración video y aquí ponemos que vamos a usar split cam listo listo hasta aquí entonces ya cambié y estoy utilizando la cámara la cámara web la cámara ip como cámara web la ventaja que podemos tener con esto como la cámara es una mini mini pt desde el software de high connect pues podemos manipular la pt y pues en nuestra presentación se va a ver igual verdad les repito en este caso yo lo probé con mid puede funcionar con algún otro otra aplicación de videoconferencia si nada más seguramente hay que ingresar igual opciones configuración y seleccionar que cámara es la que vamos a utilizar como web espero les haya servido el video hasta la próxima x 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